En las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del Ejército, los van siguiendo. Y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos, hasta personajes famosos, desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de cómo se humillaba así al Ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas, de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. Y no le importaba a los de arriba, porque es muy fácil decirlo, haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano, todo eso que hacían. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros todos nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió, además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos.